Ya no sé qué hacer, cuando te veo, siento que eres como un sueño Y no despierto, y si yo despierto y no, y no te veo Siento que me estoy muriendo, enloqueciendo Ya no sé qué hacer, cuando te veo, siento que eres como un sueño Y no despierto, y si yo despierto y no, y no te veo Siento que me estoy muriendo, enloqueciendo Hace mucho tiempo que quiero despertarte este sueño Para decirte lo que por ti siento, tú para mí eres lo más bello Quiero decirte que estoy enloqueciendo, poco a poco mi corazón está sufriendo Quiero expresarte en todo mi sentimiento, y demostrarte lo que por ti siento Y demostrarte lo que por ti siento Ese amor que siento por ti, hace tiempo lo vengo sintiendo Esa es la razón por la cual yo quiero seguir durmiendo Ya no sé qué hacer, cuando te veo, siento que eres como un sueño Y no despierto, y cuando despierto y no, y no te veo Siento que me estoy muriendo, enloqueciendo Ya no sé qué hacer, cuando te veo, siento que eres como un sueño Y no despierto, y cuando despierto y no, y no te veo Siento que me estoy muriendo, enloqueciendo Como más que los demás para tenerte en mi sueño Porque a pesar de todo así me siento tu dueño Entiéndeme, que solo quiero tenerte Y si te tengo en mi sueño, soñaré hasta la muerte Yo soñaré, y viviré, y te aseguro que jamás te olvidaré Yo viviré, y soñaré, y te aseguro que jamás te olvidaré Ese amor que siento por ti, hace tiempo lo vengo sintiendo Esa es la razón por la cual yo quiero seguir durmiendo Ya no sé qué hacer, cuando te veo Siento que eres como un sueño Y no despierto, y si yo despierto y no, y no te veo Siento que me estoy muriendo, enloqueciendo Ya no sé qué hacer, cuando te veo Siento que eres como un sueño Y no despierto, y si yo despierto y no, y no te veo Siento que me estoy muriendo, enloqueciendo Románticamente Vuelto en el Mareno, DJ Pablo, el Dagi, y el Sejo Yeah 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 Yeah